Así era que te quería, así era que te buscaba De delantal y pañuelo, y lunares en la cara Así era que te quería, así era que te buscaba Morena como mi abuela, rigueña como mi mamá Así era que te quería, así era que te buscaba De delantal y pañuelo, y lunares en la cara Así era que te quería, así era que te buscaba Morena como mi abuela, rigueña como mi mamá Así como mis abuelos, así era que te buscaba Ellos eran montañeros, de carriel, sombrero y ruana Mi padre era labriego y siempre se enamoraba De mujer sencilla y buena, así como era mi mamá De mujer sencilla y buena, así como era mi mamá Con clavijeras de palo Un viejo triple sonaba, y un pañuelo rabue gallo A su cuello se amarraba, al pie de la vieja cerca Debajo de la enramada, bambucos y torbellinos Le cantaban a su amada Bambucos y torbellinos le cantaban a su amada Así como mis abuelos, así era que te buscaba Ellos eran montañeros, de carriel, sombrero y ruana Mi padre era labriego y siempre se enamoraba De mujer sencilla y buena, así como era mi mamá De mujer sencilla y buena, así como era mi mamá De mujer sencilla y buena, así como era mi mamá